¿Qué pasa chavales? Estamos de nuevo en Genshin Impact y aquí nos veis con el perro guatón, un genio, la verdad. Esta vez estamos con el teclado y con el ratón porque vamos a jugar a los minijuegos y por lo visto hay uno que es del tiro al blanco, no sé cuánto, así que imagino que eso mira, miradlo ahí, qué grande el perro. Ojalá se pudiese acariciar, pero no se puede. Eso que imagino que será de tiro con arco o algo parecido y la puntería mucho mejor con el ratón que con el mando, al menos en este juego, en la mayoría también, pero bueno, la verdad es que es uno de esos que lo he notado bastante, en otros juegos no tanto, pero bueno, vamos al lío, vamos a marcar la misión, bueno, misión, ya me entendéis. Empezamos por el primero, que es el tiro al blanco, bueno, técnicamente no es que sea el primero, pero sí que podríamos decir que es el primero en la lista, digamos, pero no tendría por qué ser el primero en jugarse. Pero bueno, eso sí, me vais a ver manquear en algunas cosas, por ejemplo, si hay combate lo notaré bastante porque apenas he combatido con teclado y ratón y más que nada porque el combate desde el principio me ha gustado bastante más con el mando. Vale, dice, hola, soy Liz de los caballeros de Favonius, creo que también debes haberte enterado de que durante el festival de las flores de viento, que no del viento, que llevo llamándolo así todos los vídeos, Monstat organiza todo tipo de actividad divertida, algo he oído. Mi trabajo es recibir a los visitantes que llegan a Monstat y asegurarme de que cada uno disfrute del festival por completo. Como los lugares donde se llevan a cabo las actividades no están necesariamente en la ciudad, si no viene alguien a presentarlas, te perderían muchos juegos maravillosos. Ahora te quiero recomendar Tiro al Blanco. Como su nombre indica, tienes que disparar a objetos en el cielo. Si eres rápida y precisa, conseguirás una alta puntuación. Suena interesante. No te preocupes, marcaré la ubicación en tu mapa y cuando vayas a probarlo tú misma verás. Hay premios de distinto valor según la puntuación que obtengas, así que aunque solo intentes o vayas por la máxima puntuación, de todas formas te divertirás. Sí, está bien. Primero ve a intentarlo. Si quieres saber sobre otras actividades, ven a buscarme. Te divertirás. Que te diviertas. Vale, tú aquí. Ok. Sí, era lo que yo pensaba. Básicamente por esto no he usado mucho el teclado y ratón en este juego porque... Ya veis que en mi equipo apenas tengo... Ah, mira, esto lo podemos marcar ya y... Sí, pues perfecto. Los vamos a empezar todos y así luego solo tenemos que ir a... Hola, ¿te divertirás? Bueno, voy a decir que nada más. En fin, ahora quiero recomendarte otras. Flores en el viento. Esta dividad es muy estibulante. Si realmente te encantan las aventuras, es perfecta para ti. Salta desde lo más alto, surca a través del viento. Surca a través del viento. Bueno, se surca algo, ¿no? Tú surcas los mares, pero bueno. En todo caso surcarías el viento, ¿no? Y gritado por el moon, yuhu. O como dije en el capítulo anterior, como diría Mario. ¡Yahoo! Esta vez no me ha salido también. También suena genial. Si no fuese porque tengo que quedarme aquí para ayudar a los visitantes, yo voy a ir a divertirme más no poder. Es igual que antes. Solo tienes que obtener la puntuación suficientemente alta para ganar un premio. Voy a ver. Sí, está bien. Voy a intentarlo. También te explicaré las próximas actividades que te diviertas. ¿Vale? Venga. Esto no me lo leo mucho, porque si no se hace bastante pesado el vídeo. Pero bueno, vamos a activar ya la que queda, las baladas del viento. Este creo que sí que lo conozco, que era un juego de ritmo, puede ser. La verdad es que en un juego de ritmo que no sean con batalla táctil, soy bastante malo. Hola, has estado disfrutando del festival de las flores del viento. Sí, gracias por tu recomendación. Hay otra actividad. Una muy relajante esta vez. Se llama baladas del viento. Del viento. En esta actividad podrás tocar canciones igual que los guardas de Mondstadt. En lo alto de las montañas, junto al lago, sintiendo el viento y tocando una canción a plena concentración. Seguramente te hará olvidar todos tus problemas. No te preocupes, esta actividad es para darle la oportunidad a gente sin experiencia de disfrutar de la alegría de la música. Si se siguen las indicaciones y el ritmo, con el resto no habrá problema. Eso me deja más tranquila, que disfrutes del festival. Pues eso haremos. Sí, ahora el resto del ritmo. Y adelanto que puede que se vea bastante mal. Porque lo dicho, no... No... Estos son los récords, imagino. Bueno, vamos ahí a este. Vale, lo seguimos. Venimos aquí. Tuki. Vale, que hay distintos tiros al blanco, ¿no? Que no es solo uno, por lo que se ve. De momento lo que creo que vamos a hacer es ir una vez a cada minijuego. Bueno, pues he tenido que meter ahí un cortecito porque no se estaba grabando el audio del juego. Así que nada, ya he hecho todos los minijuegos para cuando me di cuenta. Pero bueno, como en todos... Bueno, en todos no. Bueno, en uno sí, pero en los otros no conseguí las puntuaciones para conseguir todos los premios. Pues bueno, los repetimos. Y a ver si esta vez se me da un poco mejor. Vamos a hacer una cosa. Como me había puesto el mando para los otros... ¿Cómo se llama? Para los otros minijuegos. Pues voy a volver a configurarlo para el teclado y ratón. Porque vamos a hacer el tiro con arco otra vez. Bueno, para vosotros va a ser la primera. Vale, ahí está el teclado y ratón. Tuki. Eso sí, el juego no sé por qué se pensaba que era buena idea que los enemigos siguieran por aquí pululando. Mientras estaba el minijuego, por lo menos al principio. Porque no pude interactuar. Ahí. Vale, empezamos. Lo que no podemos es dispararle a los globos esos enfadados rojos porque te quitan puntos. Y esta vez creo que me voy a subir aquí a este sitio porque me da la sensación de que va a ir bastante mejor. Este globo precisamente que tengo encima. Ese no se lo puede dar. Vale, vamos ahí. Pingy. Y lo que digo, no... No conseguí los puntos máximos en este juego ni en el de planear, pero en el... Ópale, a veces. Este sí que hay que darle. Que se da 100 puntacos. Además, bueno, en el reche llegamos ahí. A ese no hay que darle. Luego hay unos que explotan que sí que hay que darles porque... Te ayudan a... Ahí está. Ese, pingy. Ojito. Ya llevo 1000 puntos, lo cual está bastante bien. ¿Has visto? Ese, si le das, explota. Y se lleva por delante todos los globos que hay ahí. Lo que no veo es... No. Da igual. Prefería darle a ese y quitarme lo de en medio que... Que no hay luego uno a uno con esto. O tener que moverme que... Suele ser... Mierda. Vale, ahí estamos. A ver si le doy. Bien, buenísimo. No me acordará cuántos puntos necesitaba. No, ¿a dónde vas? Creo que eran 2600. Y yo creo que vamos bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Buena. Buena. A ver si puedo. Mierda. Apareció este desgraciado. Ah, pero ya estamos. Ya estamos en la puntuación que he necesitado, así que... Ya da un poco igual. Pues mierda, eso no hay que darle, pero bueno. Ahí está. Ya digo, ya es un poco por los loles, ¿no? Porque... Realmente ya tenemos los puntos para conseguir el máximo premio. Y tampoco hay globos aquí que te den más tiempo ni nada, así que... Es un poco ya por orgullo, aunque ya veis que no estoy esforzándome todo lo que debería. Ahí estamos, 3226 puntacos. Lo cual está bastante bien. Ahí tenemos la puntuación máxima. O sea, la puntuación máxima, ¿no? Pero... Hombre, imagino que sí que habrá un máximo máximo que digas. A partir de ahí ya no puedes... Ya no puedes conseguir más puntos bajo ningún concepto. Pero bueno, el caso. Ahora nos vamos al siguiente minijuego. Que es el de planear. Que es... Este es la costa del halcón. Ir al desafío. Y... Lo marcamos. Y nos venimos aquí. Este es planear. Cogí unas bolitas que hay por ahí dispersas. Y evitar otras que... Que me parece que te he cegado, ¿no? Algo así. Voy a hacerlo con Lisset, ¿sabes? En fin, a ver que se cuece. Espero que esta vez consiga el máximo. Porque si no, tendré que hacer un tercer intento. La otra vez me quedé relativamente cerca. Porque creo que el máximo eran 3.000. Y me quedé a... A 2.400 o así. Eso sí, es muy fácil ver... Dónde la cagas, pero... Hay 2.500 y pico. Es muy fácil ver... Dónde la has cagado, pero... Lo difícil es realmente... No cagarla. Eso sí, esta vez aquí me voy a dejar caer hasta aquí. Y así nos ahorramos un tiempito que antes nos costó caro. Imagino que aquí no se pueden coger todas, ¿no? Porque no veo forma de... No veo forma de... No veo forma de conseguirlas todas de ninguna forma. Valga la redundancia. 1, 2... 3... 4... 5... Vamos, los pillamos todos. Brutal, brutal. Increíble. Este antes no lo conseguí. Y aquí lo mismo, me dejo caer un poco. Pillamos, lo importante es la flor. Y pillamos esa flor también. Que las flores dan más puntos. Bastante más, de hecho. Y aquí pillamos estos. Y luego nos vamos por esos que están ahí el... Me cago en la puta. Casi me la lía. Él no está bien orientado. Vale, vamos ahí. Ojito, los pillamos todos otra vez. Buen ardo. Y aquí lo mismo, flor. Y creo que había otra... Por aquí, puede ser. Ah, mierda. Ahí la hemos liado mucho. Bueno, la hemos liado... Realmente la he liado yo, ¿no? Pero... Pero igual que cuando hago algo bien digo hemos... Pues cuando hago algo mal también. Vale, pillamos estas de aquí. Y me parece que sí que va a dar si consigo la guirnalda de la meta. Sí. O no. Sí, sí que da. Pero tengo que conseguirla sí o sí. Si no... Vale, creo que esta vez la pillo. Porque la otra vez se me escapó. No, su puta madre. Ahí está, la pillamos. Casi se me escapa, ¿eh? Pero bueno, ahí veis que lo hemos pillado todo. Aunque la verdad que el último le da a volver a desafiar, ¿no? Ah, no, vale. Estamos bien. Vale. Y el juego en el que sí que conseguí todos los puntos fue el de... El juego de ritmo. Que precisamente pensaba que era el que peor iba a hacer. Pero es bastante permisivo con los fallos. Y además de eso... Además de ser bastante permisivo, está bastante sencillo porque los botones te los ponen en su posición. Vale, comenzamos. Es normal. Que yo a estas alturas ya sé dónde se colocan los botones de Xbox y tal, pero... Pero por mucho que te lo sepas, si te los ponen exactamente en el sitio que es, pues... Es mucho más fácil. Ahí. Ojito. Además creo que no hace falta ser muy preciso. Porque me parece que te dan los mismos puntos por... Por hacerlo justo cuando estás... Mierda, ahí me he equivocado. También porque me desconcentro bastante hablando. Pero ya digo, bastante fácil. Además yo tengo experiencia en juegos de ritmo. Pero sí, donde se me dan bien es en pantalla táctil, en... Con mando no se me suene tan bien. Pero ya digo, como están puestos en el... En el sitio que toca. Pues la verdad que me resulta bastante sencillo... Hacerlo sin equivocarme. Aunque sí que alguna que otra vez, pues... Pues me equivoco. Ahí estamos. En plan, a lo mejor veo la X y le doy a donde estaría la X en la Play. O veo la A y le doy a donde estaría la A en... En consolas de Nintendo. Mierda, he vuelto a darle al fácil. Espérate, pausa. Salir, salir. Por si acaso es el fácil de nuevo. Aquí, Tuki. Espérate, recoger regalos. Ahí estamos. Vale, a la lua. Vamos al difícil. Comenzar. Difícil. Aquí sí hay que concentrarse un poquito más. Pero ya digo, lo veo bastante permisivo, así que... Vamos, no sé si esta también, pero la primera canción que hice era muy permisiva. Porque me acuerdo que tuve varios fallos y... Y la superé por varios cientos de puntos. Ahí estamos, bastante bien de momento. Listo. Esto realmente no tiene... Se podría decir... Mierda. Ahí la he liado. Habéis visto, lo he hecho al revés por... Eso sí, me voy a alejar un poco y así lo veo más global. Mierda. Nada, además es muy común, por lo menos para mí, vamos. En estos juegos, que si me desconcentro en uno, ya pierdo bastante la concentración en el resto de la canción. Tuki. Vamos bien. Que digo que esto no tiene realmente una cosa que digas tú. El truco es este. Simplemente es cuestión de práctica. Porque yo me acuerdo que cuando empecé a jugar juegos de ritmo, no me acuerdo cuál fue el primero que jugué ahora mismo. Creo que fue uno que se llamaba Bang Dream. Bueno, a ver, había jugado antes en minijuegos de ritmo muchos juegos que hay, ¿no? Pero me refiero al primer juego de ritmo, es del móvil, ¿vale? Y luego jugué en Love Life, o como me gusta decirle, en Love Live. Y me acuerdo que cuando estaba empezando, pues, decía, esto es imposible. Pero es eso, le coges práctica y al final, pues, hace las canciones en dificultad máxima. Sin ningún tipo de complicación. Igual no saca la puntuación de locos, ¿no? Pero habéis visto, mira. Necesitaba 1.200, he sacado 2.160. Y he tenido fallos bastante. Vale, ahora vamos al máximo. Al experto. Lo de dulce y eufonía no sé muy bien por qué es. Me imagino que a lo mejor es por la puntuación. Ah, eufonía significa sonido bonito, ¿no? Algo así. Aquí me tengo que concentrar un poco más. Así que, perdonadme que no hable mucho. Vale, vamos bien. Ah, mierda. Me va a desconcentrar el que vinieran tantos por ese lado. Vale, sí. Yo creo que esta canción es un poco más difícil que la primera. Porque en la primera no había tanta mezcla de ir de un lado a otro. Y, uh, vale. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, recuperamos ahí. De hecho, a veces, si perdes el... Ahí acabamos. No sé si lo he conseguido. ¿Eran 1800 o puede ser? Eufonía no... Vale, sí. 1800 eran. Pues perfecto. Habéis visto que es muy permisivo. O sea, que no es imposible para nadie, creo yo. Más que nada... A ver, yo esto lo haría bastante mejor sin comentar, pero... Pero tampoco es plan... Opa, vale. Tampoco es plan de estar toda la canción callado, ¿no? O sí, igual era lo mejor, pero... Vale, ahí está. Y ahora lo que vamos a ver es lo del jardín. Eso sí, voy a hacer otro corte. Y voy a mirar por ahí por internet cuánto dura lo del jardín ese del jardín peculiar. Y si es muy... Si veo que la gente dice que es muy largo o no sé qué, pues... Pues lo que haré será hacerlo en el siguiente vídeo. Y si veo que la gente dice que es cortito... Si veo que la gente dice que es cortito, pues ya lo hacemos en este. Y así tenemos todos los minijuegos hechos en el mismo vídeo. Así que nada, nos vemos ahora. Vale, pues por lo visto es bastante largo. Es más, no creo que sea un vídeo por lo que me han dicho. Igual serán hasta dos vídeos o por ahí. Así que lo del jardín lo vamos a dejar para el siguiente. Y aquí, pues, lo dejamos. Volvemos a la... Uy, vale, cuidado. Bueno, de hecho... Mira, ¿sabéis qué? Vamos a tirar... No tenía pensado tirar aquí por 20, pero bueno, ya que estamos... Al fin, al cabo el tipo me cae bien. Vamos a echarnos unos deseguitos. ¿Cómo iba esto aquí, Tuki? Y a ver si suena la flauta. No, no suena la flauta. Bueno. Otra noel. ¡Ojo! Bueno, pues... Esta es buena, no la tenéis. Vale, más o menos... Más o menos salió... Hemos salido bien de aquí. Pero bueno, no voy a tirar más porque me lo quiero guardar para... Para Rosaria, que sé que es de 4, pero... Además, qué manía tienen los del Genshin con hacer... Por lo menos, en mi opinión, los mejores personajes de 4. O sea... Ningguan, Beido... Ahora Rosaria... En fin, bueno, también hay personajes bastante chulos de 5, pero bueno. Pues eso, con esa tiradita por ahí, dejamos el vídeo. Nos vemos en... Y esto es lo que quería hacer. Deja aquí el primer plano de visar... Para volver a las antiguas tradiciones del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.